Que vayan las costaleras, sobre todo, con amor y paz, llevándolas, que es lo que ella quiere. Que la fe que tienen las costaleras con ese esfuerzo, que termita todo nuestro barrio. Y nada más, que tengáis a todos una buena Semana Santa y, sobre todo, con una buena ecuadema de resurrección a todos. Que nos acompañe todo el año. Virgen de la Soledad, hace tiempo que viniste con nosotros a este barrio. Por eso todos nosotros tenemos que recordarnos. Treinta años que llegaste a nuestro lindo Tirega. Por eso a ti te sacamos por las calles la primera. Con tapores y trompetas que siempre van resonando, te cargan las costaleras sobre sus hombros cansados. Y llévanos a ti, por el Eucalistán, la imagen de tu fe, las muras llevarán. Y llévanos a ti, paloma celestial, alumna con tu luz, la oscura madrugada. Porque todos necesitamos una madre. Y la Virgen es la madre de todos. Es aquella que sintoniza con lo más profundo que vives en tu interior. Con aquello que muchas veces es el secreto que custodia tu corazón. Y la Virgen, que es madre, sintoniza con esto. Por eso tantas emociones, tantos detalles. Os felicito y os animo a vivir con profundidad la Semana Santa. Ya sabéis que la Semana Santa no es procesionar. La Semana Santa es peregrinar detrás de la Virgen para descubrir a Jesucristo. Por eso os animo en esta Semana Santa a peregrinar con la Virgen para descubrir a Jesucristo que nos da la vida. La Virgen para descubrir a Jesucristo.